En el marco de las celebraciones por el 80 aniversario, el lunes 4 de noviembre de 2013, el señor rector Dr. Jesús Alce Rodríguez presentó Capital Humano en el marco de las recientes reformas laborales, una recopilación de trabajos coordinada por el reconocido abogado, licenciado Héctor Maldonado Pérez, quien reúne en esta obra búsquedas y hallazgos en el panorama de las reformas laborales en México. El evento tuvo lugar en la Sala del Ala Sur del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, a las 18 horas, con la presencia del Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo León, licenciado Héctor Morales Rivera, en representación del gobernador licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, de la Delegada Federal de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal, licenciada Mayela Quiroga Tames, y del presidente del Grupo Cuprum, licenciado Eugenio Clarion, Reyes Retana, quienes comentaron diversos capítulos del libro. Entre los autores se cuentan Héctor S. Maldonado Pérez, el autor, Everardo Elizondo, Jorge Alberto Jaramillo Rodríguez, Elizabeth Galvez Santillán, Estela Gutiérrez Garza, Esteban Picasso Palencia, Minerva Martínez Garza, Yolanda Ruiz Martínez, José Orlando Solís Barrera, y Alejandro Valadez. La titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, doctora Estela Gutiérrez Garza, coordinó este evento, que contó con una asistencia de 200 personas. Un ejemplar de la obra fue distribuida entre los presentes, quienes mostraron entusiasmo y beneplácito de contar con ella. En suma, una obra y un evento que contribuyen a fortalecer la equidad y el pensamiento democrático en México. ¡Gracias!